¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en Reporter Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y esto es Columna 5. Hoy nos acompaña Jorge Tobar. Él es director y fundador del Productivity Center aquí en México. Como siempre, Jorge, un gusto. Adelante. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Espero que todo el mundo esté muy bien. Y bueno, seguramente la semana pasada todos fuimos testigos de canales de noticia financiero, redes sociales. La noticia de que CAVAC se amplía en el área andina de Latinoamérica y en Turquía. Y seguramente vienen muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo se le hace para tener ese crecimiento tan rápido? Ya estaban teniendo operaciones en Argentina, en Brasil, en México, con diferentes plantas, con diversos puntos de venta. Y hoy, bueno, pues se anuncia que se van a cuatro países más. Y sin duda esto es muy importante de reflexionar para todos nosotros. Vamos, todos los que tenemos alguna organización, pues quisiéramos tener un crecimiento de esta naturaleza. Y nos damos cuenta que es posible por un ingrediente que se nos puso en la mesa hace 60 años. Con el Toyota Production System y Tai Chi Ono diciéndonos que si no existe estandarización, no existe la posibilidad de mejorar y de controlar los procesos. Y es precisamente a lo que le ha apostado CAVAC en los últimos años, en tratar de poder estructurar la estandarización de sus procesos y que esto les permita precisamente ir creciendo de una forma consistente y que les permita ir resolviendo los problemas que se van construyendo cuando estás desarrollando precisamente el proceso. De tal manera que si solucionas un problema en un punto, si opera de igual manera o de una forma semejante en otro lado, se pueda precisamente ir solucionando. Y en este contexto, la tecnología juega un papel fundamental, como platicábamos la semana pasada. Todas estas aplicaciones de low code, pues nos permiten precisamente utilizar la tecnología para que podamos hacer o repetir ciertas actividades, ciertos procesos, de la misma manera no dependiendo de un operador, no dependiendo de la persona o la cultura, ahora incluso del idioma, si hablamos que también están operando ya en Turquía y en Brasil. Aquí me parece que un gran acierto que están haciendo las organizaciones a nivel mundial es buscar tecnología precisamente para poder estandarizar de una forma más rápida sus operaciones. Y este tema de la estandarización es muy importante, ¿no? Y me haces pensar, por ejemplo, en las tiendas departamentales, en los centros comerciales, en los supermercados, que pues ahora con la globalización no importa dónde vayas, si es en cualquier lugar de México, incluso fue a México o en Estados Unidos, o sea, las tiendas suelen ser iguales, ¿no? O sea, está tan estandarizado que parece que estás en la misma tienda, no importa en qué lugar entres. Sin duda. Y ahí tenemos el ejemplo del Sam's Club. No importa si tú vas a Estados Unidos o si vienes a cualquiera de los clubs que hay en México, el layout es exactamente igual. Entras por la misma zona, siempre ves la zona de electrónica, sabes en qué pasillo se encuentra, tal vez los detergentes, la comida, la ropa, etcétera. Y esta estandarización les permite que si hacen alguna mejora, cambian un rack, el tamaño, lo pueden hacer en una réplica simultánea, en todos los Sam's Club, y esto les genera y les potencializa la mejora. Ahí está el clásico ejemplo, me parece que era de American Airlines en un proyecto de 6 Sigma, que terminaron quitando una aceituna del sándwich, que era totalmente desperdiciada por la mayor parte de los usuarios, de los viajeros, y resultó en varios miles de dólares el beneficio por haber quitado una aceituna que estaba estandarizada. Y en general estos son los beneficios, ahorita lo mencionas ya con el caso de Kavak, este modelo seguramente ya está aprobado en México, está funcionando bien, y pues ya lo van a poder exportar a cualquier lugar del mundo, ¿no? Y creo que sobran ejemplos, y en la manufactura es el pan de todos los días, la estandarización y pues vaya el seguimiento puntual de los procesos. Sí, sin duda ahí es donde aún tenemos muchísimas oportunidades. En Philly Morris, por ejemplo, cuando llegué, teníamos no solamente plantas que operaban diferente la misma máquina, sino que en los diferentes turnos operaban diferente los operadores. Decían, no, pues yo me acomodo de esta manera, yo le cambio la velocidad, yo le subo la tensión en cierta parte de las bobinas, y entonces se rompía el estándar, y existía precisamente, se incrementaba la variabilidad del proceso, y esto, pues obviamente generaba estragos en la calidad. El mantener un estándar, el conocer cuáles son los factores que controlan el resultado, el que podamos hacer ahora con el uso de tecnología, estas alarmas y que podamos hacer los sándon tal vez más eficientes, pues nos va a permitir precisamente tener procesos controlados, y sobre todo, si logramos una mejora, que pueda ser escalable a todos los lugares donde lo tenemos estandarizado. Y esto es algo que tenemos que replantearnos una y otra vez. Excelente ejemplo el que nos traes para ver cómo la estandarización tiene que ver directamente con el aseguramiento de la calidad, ¿por qué? Y pues bueno, muchísimas gracias como siempre, y te esperamos pronto para que nos traigas más ejemplos sobre estas prácticas de producción que nos hacen mejor cada día.